Una crisis económica no solamente se manifiesta con el alza de precios, también hay otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, la creciente informalidad, el desempleo, la quiebra de empresas y sobre todo la delincuencia. Quienes hablan de que la delincuencia se ha desbordado, quienes hablan de que todos los días matan a alguien por la extorsión o el sicariato, se olvidan que no es solamente una cuestión de migrantes o de incremento de violencia, sino también de desesperación. Como consecuencia de una crisis económica que ya tiene cerca de un año y medio y que se ha agravado durante el gobierno de Dina Boluarte. Y ante eso lo penoso es el bajísimo nivel de los ministros, ¿no? En especial en este caso del ministro de Economía. Responder al alza de precios con una figura retórica como que, bueno, pues no coman ceviche, coman arroz con pollo, ¿no? Es verdaderamente tonto, ¿no? Y demuestra el bajísimo nivel de ese señor. Al igual que días antes cuando dijo que siembren en todo el Perú limón como si todo el Perú tuviera el clima adecuado para que se desarrolle ese cítrico, ¿no? Es decir, bestialidades que verdaderamente demuestran el bajísimo nivel del gobierno, la falta de liderazgo de Dina Boluarte, la incompetencia del premier que no puede leer lo que está sucediendo en la realidad, y el resultado final, una situación penosa para el país con un congreso que no sabe fiscalizar. Ahora, nos preocupa el alza de precios pero también el Producto Bruto Interno que registró dos trimestres consecutivos en negativo y algunos economistas señalan que se está pasando por un proceso de recesión, aunque esto no es reconocido por el Ministerio de Economía. Es que es como que yo te diga, dos más dos es cuatro, sí o no. Por supuesto que es cuatro, ¿no? No es cuestión de que lo quieras o no reconocer. Estamos en recesión, sin ninguna duda. La teoría económica, por algo es teoría, para que se respete. Cuando uno habla de un modelo económico o de teorías económicas, obviamente son para que se respeten porque ya están probadas en la práctica. Cuando un país tiene dos trimestres seguidos, en los cuales cae el producto, pues estamos en recesión. Y en ese caso ya no vamos por el tercer trimestre. Aún más el propio Ministerio de Economía ha señalado que las proyecciones para este año, que originalmente estaban en más de 3%, las ha reducido a 1.1. Entonces, indiscutiblemente estamos en recesión. Y para que nos entiendan los oyentes, una recesión es una situación de crisis en la cual no hay suficiente demanda, es decir, no hay clientes. La gente se endeuda más porque no tiene cómo pagar. Por otro lado hay una escasez de empleo, los jóvenes no tienen oportunidades. Y se empieza a ver en la calle, ¿no? Los restaurantes no están llenos, los chicos no se matriculan en el colegio particular o en la universidad particular. La gente deja de ir a las clínicas, empieza a buscar hospitales. Si les recetan una medicina, compra un genérico, ya no compra un producto de marca. Es decir, se va deteriorando toda la economía. Y eso es lo que está pasando con el Perú. ¿Por qué? Porque no hay inversión minera. Y no hay inversión minera porque no hay confianza. No hay inversión privada en general. Porque no hay confianza en ese gobierno. Hay cero liderazgo. Ahora, también este tema debe encender algunas alertas, ya que ellos seguramente hay una relación directa con el incremento de la pobreza por segundo año consecutivo, Juan, acercándose al 30% alcanzado con la pandemia. Una situación que debe preocupar, ¿no?, sobre todo a los que en estos momentos están en el gobierno de nuestro país. Y como lo ha dicho, la incompetencia, pues, al parecer puede más. Bueno, en el primer año de Castillo, los pobres se incrementaron en cerca de 3 millones y medio. Luego, en lo que va de ese segundo año, que se ha completado, ya se calcula que son 3 millones y medio más. Estamos pasando, efectivamente, ya a tener cerca de 30 millones de pobres después del récord de haber reducido a 20 millones de pobres la pobreza. Entonces, perdón, a 20% la pobreza. Estamos llegando al 30%. Entonces, es una situación realmente calamitosa. Pues, la gente que logró pasar a la clase media-baja y que luego se endeude y pierde el trabajo y no tiene cómo pagar, obviamente, vuelve a los umbrales de pobreza, al igual que por enfermedades que están siendo maltratadas o por otros pequeños emprendimientos que han quebrado. Y ese gran problema económico requiere de una gran dosis de confianza, de que el inversionista privado diga hay un futuro en el Perú. Pero eso no lo despierta la señora Boluarte. La señora Boluarte es completamente incompetente. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que la señora no da para más. Y, por otro lado, tenemos un Congreso que no fiscaliza, no llama la atención, no critica. ¿Por qué? O porque están coluidos con el gobierno, porque son niños o topos, o porque son incompetentes también, no saben qué hacer. Lo único que saben es hacer selfie, Instagram, capacitación. La vez pasada veía un aviso en Instagram de la congresista de la señorita Tudela para capacitar. ¿Acaso la función de un gobierno, de un congresista, es capacitar? La función de un congresista es fiscalizar, legislar, hacer control político. Y en esos momentos en los cuales el gobierno está de tumbo en tumbo, no hay ni un solo parlamentario, ni uno solo, que ejerza un rol opositor consistente, con propuestas, con temperamento, que se le respete, que se le vea ante la opinión pública como que no diga el fin uno. Y no me vengan a decir que se necesita mayoría. En la historia del Perú político hay gobiernos que han tenido firmes opositores, siéndose por figuras individuales de peso, ¿no? El propio Partido Aprista tuvo en Fernando Oliveira un rival de Polendas. Uno solo, Javier Descanseco, posteriormente al Fujimorizo. Y así podríamos seguir hablando de personas que individualmente hacen una gran labor parlamentaria, pero acá que tenemos a 130 individuos que juegan a la política, que no tienen temperamento, que creen que porque gritan como en un cuartel se vuelven presidenciables. Es decir, el desastre total. Ahora, en este panorama, en este contexto en donde ahonda lo que es la ineptitud, ¿cuáles serían las medidas urgentes que debería afrontar el gobierno ante esta recesión, ante esta crisis económica? Bueno, recuperar la confianza, fundamentalmente, y eso pasa por una sola cosa, ¿no? En el cortísimo plazo. Genera un premier realmente capaz, que tenga las aptitudes como para generar consenso y confianza entre la ciudadanía y plantee una política de recuperación franca y abierta y que vuelva a poner el tema del adelanto de elecciones en el tablero. Porque la verdad, con este Congreso, que está dando legislación en contra de la propiedad o de la inversión privada o en beneficio de ellos mismos, tampoco se puede seguir adelante. Entonces necesitamos un premier que realmente reúne esas características y sobre todo genere confianza en la ciudadanía. que la gente vea en él a un político de polendas, no a un individuo que habla tonterías como ahora tenemos el plan Boluarte, un Che Perú, pura sigla nada más, o puro anuncio, y que en la práctica no hacen absolutamente nada. Si la señora Boluarte no se da cuenta que necesita un cambio en el gabinete empezando por el premier, la situación se va a agravar mucho más. Ahora, agravando este tema económico, en donde existe la percepción de que no hay la capacidad para enfrentar esta situación que se presenta y que afecta a los que son más vulnerables, a los que menos tienen, ¿cuál es tu opinión acerca de este enfrentamiento con columnas terroristas que ha dejado a militares muertos? Bueno, es triste, es lamentable que el terrorismo empiece a encumbrarse en momentos en los cuales hay descuido de parte del gobierno. Yo quiero dejar claro que yo sí creo que el ministro del Interior es un buen ministro, Vicente Romero, pero lamentablemente pues tiene como jefes o como superiores o como las personas que le brindan las políticas a un par de incompetentes, la señora Boluarte y el premier Oparo, la que se mueren de miedo, que se lavan la mano, que no quieren comprometerse, quieren hacer su plan Bukele y le falta lo principal, liderazgo, temperamento político, capacidad de decisión. Entonces, con la falta de recursos y la ausencia de aporios políticos, obviamente la policía y las fuerzas armadas se ven limitadas a su accionar, pero yo confío en que esta columna terrorista, que ha hecho este atentado patrocinado por el narcotráfico, va a caer luego de las operaciones respectivas. Hasta el final hay que brindarle un apoyo consistente a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos no tienen la culpa de las tonterías que hacen los políticos incompetentes que tienen en sus manos en esos momentos el comando. En fin, claro, hay víctimas militares y policías que valerosamente ponen el pecho ante esta lacra que es el narcoterrorismo. Ahora, en el plano, digamos, nacional, un tema relacionado con los grupos subversivos, ¿cómo analizas el manejo del Estado frente a esta demanda del cabecilla terrorista peruano Víctor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, acá hay un error o básicamente una omisión o un ocultamiento de parte de Francisco Sagazzi que ya sabía el tema y se quedó callado, ¿no? O sea, definitivamente. Pero yo creo que en los últimos días ha habido una suerte de respuesta cerrada, encabezada por el Ministro de Justicia, lo cual me parece bien de que el Perú va a agotar todas las posibilidades para evitar de que triunfe la propuesta o la iniciativa legal de Polay, del terrorista Polay Campos. Acá, el error que se ha cometido en los últimos años es hacer que la juventud se olvide por completo lo que fue el terror. No basta con un museo de la verdad en el cual solamente se unen las partes. Acá hay que revivir escenas de terror y eso es algo que yo hacía invitado por el general Baella, José Baella, director de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo. Íbamos al fondo, al núcleo, a las universidades, a hablarle a los jóvenes lo que era el terrorismo, lo que fue, lo que hicieron. Bueno, este sujeto Polay, doctor Polay Campos, secuestraba a empresarios y los metía en las cárceles del pueblo, que eran unos huecos de dos metros por tres metros por un metro ochenta de alto. O sea, uno entraba todo agachadito, no podía ni respirar, tenía una luz intermitente y ahora reclama buenas condiciones carcelarias, este miserable que también asesinó al general Enrique López Albújar y que fue un criminal convicto y confeso. O sea, yo creo que uno de los problemas de los peruanos es que nos convertimos pues en personas olvidadizas, en personas que no recuerdan su propia historia y no se acuerdan que cualquiera de nosotros que vivía en los años ochenta o principios de los noventa, si tenía la mala aventura de pasar por un lugar determinado donde estallaba un coche bomba, se iba como en la canción de Rubén Blades a la eternidad. ¿No? Entonces, no podemos nosotros ser indiferentes ante ese reclamo y cerrar como un puño el combate contra el terrorismo, ¿no? Sin ninguna duda. Claro, preocupa porque a veces los organismos internacionales que uno en realidad no encuentra la lógica mira, por ejemplo, los antecedentes conocidos, Lori Berenson condenada a veinte años de prisión por potenciar MRTA recibió treinta mil dólares ¿Por qué? Porque estos organismos internacionales de derechos humanos pues se toman esta resolución Mónica Feria Tinta, embajadora de Sendero Luminoso logró que el Estado Perú no le pague ochenta mil dólares por daños materiales siete mil para su tratamiento psicológico La lista de pagos es vergonzosa María Teresa de la Cruz Flores detenida como integrante de la red de médicos de socorro popular recibe un total de ciento veinte mil dólares o sea, hay víctimas de la subversión hay, como bien lo has explicado empresarios que han sido asesinados secuestrados, extorsionados hay daños materiales pero eso no se ve pero a veces estos organismos internacionales pues ordenan, ¿no? al Estado del pago de estas sumas astronómicas, ¿no? Bueno, lo que sucede también es que no hay ministros que salgan al frente, ¿no? empezando una vez más por Otárola como Toro lo ha estado al otro lado del escritorio ha sido caviar, ha estado con esta gente tiene miedo de salir al frente porque le van a decir, ¿cómo? ya ha cambiado de opinión usted no estaba con Humala usted no defendía a Capitán Carlos ¿no? a Nayib Neder y ahora cambia de opinión entonces ese es el problema de no tener consistencia de no pueden salir al frente a señalar toda la barbarie que protagonizó Sendero Luminoso y que este tipo de pagos es inaceptable desde cualquier punto de vista se requiere, y es el sentido político fuerte que tengan la capacidad y el temperamento de poder enfrentar estos organismos internacionales que por si acaso no es vinculante uno le dice yo tengo que respetar mi soberanía y se acabó uno no tiene por qué estar pendiente de lo que le digan y cumplir a pie juntillas eso no es así los países que se respetan se preocupan primero de su gobernabilidad y su soberanía y no están cuadrándose ante los organismos internacionales se cuadrará de inaboloarte ¿no? porque permite que que la ningune pero no es una cuestión que debería ser así ¿hace falta entonces en todo caso ministros que tengan esa personalidad para hacer respetar también la casa y no aceptar o acatar estas resoluciones de estos organismos bueno ese es el gran problema del Perú de este mes de septiembre del año 2023 ¿no? que no tenemos congresistas no tenemos ministros y no tenemos gobierno hay que asumir esa realidad o sea estamos en una situación realmente desastrosa y tampoco gobernadores regionales y tampoco alcaldes que se han convertido en personajes pedigüeños los gobernadores hacen cola en palacio de gobierno tirando la mano ¿no? como si esa fuera su función o sea estamos estamos en una situación realmente muy penosa en el país en anteriores entrevistas bueno habíamos conversado del tema político y y si bueno lo que habías analizado se viene se viene cumpliendo ¿no? desde lo que fue la la salida del expresidente Castillo ahora ¿hacia dónde vamos Juan? bueno yo creo que la situación económica va a empezar a presionar al pueblo peruano y no son necesarias marchas ¿no? pero si lo que va a haber es una gran cantidad de reclamos de la sociedad de mítines exigiendo que esta señora se vaya y convoque elecciones no esperemos nada del congreso el congreso no va a mover ni un dedo acá la sociedad civil tiene que organizarse para hacer un gran petitorio exigiendo a la señora que renuncie porque ya está demostrando una clara incompetencia el Perú está paralizado económicamente el Perú está retrocediendo en todos sus indicadores y el Perú no se merece eso la solución está en nosotros es como si estuviéramos en un ómnibus y el chofer que reconoce públicamente que es una que no sabe manejar ¿no? maneja en zig zag y la población dice no, no importa no cambiemos de chofer pero peor en nada ¿no? así se ha convertido en el Perú peor en nada que así era peor no tengamos orgullo y empecemos a exigir resultados la señora Volarte no da la talla y si ella no da la talla que reúna un gabinete con un premier de polendas y no con el individuo que tiene que tiene ¿no? y que está activamente colaborando en la destrucción del país Juan nosotros queremos agradecerte la deferencia la disposición que siempre muestras y sobre todo por ese análisis tan prolijo que haces del panorama político peruano muchas gracias muchas gracias a ti un gran abrazo un gran abrazo